La vida de Emily cambia radicalmente cuando siente la impulsiva necesidad de abandonar su perfecta rutina para acudir a la llamada de las tentaciones de la noche. Es excitante y novedoso, delirante y embriagador, pero pronto descubrirá lo peligroso que resulta permanecer en esa espiral de sexo, drogas y desenfreno en la que se encuentra sumergida. La escritora Amy Birkin narra cómo las pasiones más desarraigadas de la protagonista la seducen y arrastran, haciéndole dejar atrás todo juicio de valor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.